Buenas tardes, estamos aquí en Rancho La Prieta, en una convocatoria que realizó don Arnoldo del Río, que siempre ha estado interesado en que la gallística avance, que las cosas mejoren, que tengamos cada vez una gallística más activa, más actualizada. Y en esta reunión lo que se pretende es preservar la fiesta gallística y se tratarán temas de gran importancia con la finalidad de promover la equidad y priorizar la fiesta gallística como el espectáculo que nos gusta presenciar. Para lo cual es necesario que todos participemos con nuestras opiniones y lograr que esto deje una constancia que permita que la fiesta avance. ¿Qué tal? Felipe Aguilar, del Partido Jiquilpan. Su nombre, caballero. Enrique Miranda Trujano, servidor y apoyando siempre al Señor del Río, don Miguel Hernández. Y bienvenidos aquí al Rancho La Prieta, todos los empresarios presentes. Buenas tardes, Euter Chávez, de Frenno Hipódromo, Culiacán, Sinaloa. A sus órdenes. Hola, soy Abelardo Olvera, soy juez de Arena, perteneciente a la Asociación de Jueces de Palenque de la República Mexicana. Hola, soy Arnoldo del Río, el único desconocido de esta reunión. Hola, buenas tardes, Miguel Hernández, Partido de la Perla. Buenas tardes, soy Luis Villaseñor, también soy juez de Arena de la Asociación de Jueces de la República Mexicana. También ahorita estamos participando como empresarios activos en los altos de Jalisco con la empresa Copa Tequilera. Muy buenas tardes a todos, Oscar Osvaldo Ríos Aguilar, pero olvídense de eso, el Trompas, mejor conocido, juez de Arena, de la Asociación de Jueces de Palenque de la República Mexicana. Buenas tardes. Coman frutas y verduras. Coman frutas y verduras. Juan Carlos Rojas, juez de asiento de la Asociación de Jueces de la República Mexicana, Jueces de Palenque de la República Mexicana. Bien, yo tengo entendido, por lo poquito que he escuchado, que ya hay muchísimas personas en el medio a quienes no les hace gracia llegar y enfrentarse a un gallo así. Porque consideran que es como poner a un boxeador contra un karateka. Esa es, creo que, la relación más cercana y sienten que son dos elementos que están peleando bajo condiciones diferentes. Y que, a veces, esos 15 segundos que se le dan al gallo así para que se acomode, o para que no cruce la línea, o para que cruce la línea. Que caiga el otro allá. Exacto. Que caiga el otro allá. Exacto. A su juego. Exacto. Exacto. Entonces, yo no sé, ustedes, como jueces, a mí me gustaría conocer la opinión de ustedes como jueces, independientemente de los señores como criadores, como galleros, como jueces, ustedes están todos los días, todo el año, viendo ese tipo de animales. ¿Qué se les ocurre que pudiera reglamentarse algo al respecto? Ya lo estuvimos comentando antes, y aquí con don Arnoldo, y creemos que es importante que en todos los palenques se jueguen en un cuadro de una sola medida. Porque, llegas a Palenques, que tiene 9, 10 metros, las rayas de abril, entonces le das más ventaja a la SIL. Ya se hicieron cosas, como, ya se corrigió la leyenda aquella, de que la primera de abril es en sus rayas o atrás de ellas. Sí. Ya, eso ya lo superamos para bien, y entonces estamos jugando en sus rayas y de frente. Pero ahora nos falta corregir, reglamentar las rayas, qué distancia deben de tener una de otra, porque no es correcto que llegues a un palenque y tengas rayas hasta 10 metros, llegues a otro palenque y estés a 4 metros, o sea, tienen que, o sea, que también los pastores se preparen para una medida. Yo creo que eso es importante, avanzar. Don Arnoldo tiene una innovación ahorita en su palenque, llegamos ahorita en la mañana ahí a su palenque, y él ya quitó las rayas, ya puso cuadritos para que los gallos jueguen, se suelten sobre su cuadro, para que no tengan la ventaja de estarlo ventando a los lados el gallo, va a ser en su cuadro. Ok. Y eso es para bien. Ah, mira. Ok. Ahí está, mira. ¿Algo más que quieras agregar, Oscar? Bueno, pues simplemente aquí estamos en la plática y razonando sobre el tema, atendiendo a la invitación del señor Arnoldo del Río, al cual se lo agradezco, y pues solo recordarles y hacer patente el meollo del asunto, ¿verdad?, que es la unificación de un criterio para la aplicación del reglamento, y sobre todo, pues que sea más balanceado, no, o sea, tratar de que sea lo más justo, darle una equidad exactamente a la reglamentación actual. Fíjate que tocas un punto que a mi juicio es importante y que tiene que ver con el reglamento que ustedes, como asociación de jueces de Palenques de la República Mexicana, han ido impulsando, buscando unificar criterios. Y yo creo que en términos generales, no sé allá en la zona de Sinaloa, qué tan avanzado está que se aplique ese reglamento, que ya no sean reglamentos locales o situaciones locales, que a veces para alguien que llega de fuera es un poquito complicado jugar bajo esas reglas. Nosotros como empresa siempre hemos buscado estar al día con los jueces que están más preparados a nivel nacional, ¿no? Cada evento que Efra no organiza, lo organiza con jueces, por ejemplo, nos apoya Oscar, de los que están aquí presentes. ¿Por qué nos apoyamos con ellos? Porque ya tienen el conocimiento a nivel nacional de las necesidades de los partidos, ¿no? Así es. Entonces, cuando un partido llega a competir con nosotros y ya lo ve a ellos como jueces, como jueces líderes o que están participando en los grandes eventos, el competidor está... Se siente más cómodo. Con mucho mayor confianza. Sí. Entonces, cuando yo llego, por ejemplo, ahorita aquí a los señores, yo no los conocía, no tengo gusto de conocerlos, por ejemplo, yo nunca los he invitado a un palenque con nosotros. Les soy honesto, ¿por qué? Porque nunca los he visto, por ejemplo, en una feria en la que yo he estado, ¿no? A lo mejor no he estado en una feria de Cuebla, en otra feria, pero no me ha tocado. A Oscar lo miré en Guadalajara, dije, pues está aquí en la fiesta de octubre, es bueno. Lo miré en Durango, si está aquí en Durango, es bueno. Es de la parte que nosotros agarramos, ahora sí como dice, pues robamos el talento, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a darlo a los eventos para que se tenga la mayor confianza en competidor y en apostador. Sí, dice que, te voy a dutear porque soy como 15 años mayor que tú. Sí, no sé. Este, más o menos. Fíjate que yo creo que no solamente en estos lugares, en Chiapas, en Sonora, en Chihuahua, en Baja California, en Coahuila, sí, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Aguascalientes, ellos han logrado ir imponiendo su criterio porque la gente se da cuenta que no es un criterio a gusto o comodidad de un grupo de jueces, sino que se pretende que quien se enriquezca sea la gallística, porque finalmente es una manera de regresarle a la gallística lo que la gallística les ha dado, ¿sí?, en su trabajo como jueces, ¿sí? Y eso me parece que es lo más trascendente que el grupo ha logrado. Ha logrado convencer a la gente con hechos, con la forma de trabajar, de que es lo más adecuado. No se trata de que sean reglitas en el que hoy nos conviene que el señor de la gorra negra pues no suelte, ¿verdad?, porque trae una navaja muy matona o cosas que luego se dan en ciertos lugares donde le ponen trabas a ciertos personajes por desconocimiento, sin darse cuenta que no es correcto que limites a una persona que va a hacer su trabajo, ¿sí? Hay palenques donde a ciertos soltadores no los dejan soltar más de uno o dos partidos, ¿sí?, aduciendo miles de cosas. Yo en lo personal creo que cuando tú llegas a un lugar y tienes oportunidad de enfrentarte a más gente con capacidad, tienes mayor posibilidad de aprender. Perdón, ¿qué es aquí lo estás diciendo? ¿Qué es lo que resulta? Hay, 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 bueno, tú conoces a Don Erasmo. Don Erasmo Morales en su palenque no quiere que un soltador le suelte dos o tres partidos. Lo que pasa en ese aspecto es que limitan a la empresa a que haga su, su, han soltado los derbis, ¿no? No, tú lo puedes soltar, por ejemplo, en mi palenque puedes soltar a cualquier partido. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos frente a frente, como si fuera un compromiso. Correcto. En un compromiso no puedes soltarle a los dos porque, pues, no hay forma. No, 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 no. Y los derbis lo que pasa es que si hay partidos que quieren soltar a diez partidos, por ejemplo, ¿cómo lo, cómo pueden hacerle? Yo no juego con fulano porque es mi soltador, no juego con menjano porque es mi soltador. Bueno, ahí que Erasmo me perdone que también yo lo inicié a él como empresario, siendo un hombre viejo, ¿verdad? Más viejo que yo. Dos o tres años mayor que nosotros. ¿Verdad? Sí, así es. Pero es la verdad, entonces sí está bien, digo que diga a él como empresario que es un problema que ellos tienen. No es nuestro problema. No, 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 no. Pero, pero el tema es que yo creo que en la convocatoria eso lo puede uno establecer. Tú como empresa puedes establecer que un soltador no podrá soltarle a más de tres partidos. No, ya hay dos personas. Ah, o a más de dos, ¿no? Sí, y con eso ya está resuelto el problema. Sí, el tema es que llega un soltador muy reconocido y todo el mundo se le acerca. Sí, yo he visto a Prandini y hoy ya menos a Roberto Sánchez Agún en un evento soltarle a diez, doce, catorce partidos. Esa es una locura. Sí, y si es un problema, ¿no? Es un problema vigente de que muchos partidos se acomodan por el caso de un bombón. Saben que un bombón va a soltar los partidos grandes, entonces yo como partido voy a hacer con un bombón para que no me toque enfrentar esos partidos grandes, ¿no? Enfrentarlos ya a una siguiente ronda. Ya avanzado. Ya avanzado. ¿A competencia? Sí, lo que comenta aquí el señor, pues es bueno. En una convocatoria, hacerles saber, ¿sabes qué? Pues hay un tope del partido que cada soltador puede trabajar. Así es. Y ya se preparan. Así es, así es. Hola, buenas tardes, César Cornejo del Derby Intercontinental. Sí, no es lo mismo, como bien dice Arnoldo, una pelea de dos gallos navajeros que a lo mejor vas a cazar 800 o un millón de pesos de apuestas que un gallo navajero y un gallo así y la apuesta se te va a caer a, a lo mejor a cuatro, cinco, seiscientos mil pesos. O sea, deja de entrar apuesto porque la gente no sabe qué pasa ahí. Pero pues como aquí no, Oscar, sabe, se le da oportunidad a las dos se sueltan, no sé qué distancia está en la primera. A las 15 segundos, a las siguientes soltadas se sueltan en la raya intermedia y si no se acometen, la tercera soltada es más cercana, ¿no? No, ya no hay de terceros. Sí, son dos de abril, que se sueltan en las rayas. Sí, las rayas se se acometen. La tercera de abril ya es en la raya intermedia, sí. Pero no hay otra raya. No, no, no. ¿Tú usas que había otra raya? No, 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 no sé. No, no se dijo, nada más que lo dijo espaciado, o sea, peor, hay una de abril, lo volvemos otra vez a la de abril, que es en la misma distancia, y ya en la tercera. Si no se acometen, ya se van al centro. Es como se ha procedido ya de ordinario. Eso porque hay mucho así, la verdad, la situación es que no hay razón porque jugar una sin con un navajero, no tiene razón. Pues es lo mismo el que estuvieron padeciendo, con el que empezaron los de pico, ¿no? Cuando ya, los que jugaban españoles y demás. Totalmente diferente. No, pero vamos a lo mismo. Nunca ha habido peleas de un navajero con un español. No, no, no. Jamás. O sea, las infusiones de oriental con español. Ah, no, la infusión, hay miles de infusiones, no hay una, hay miles. Por eso, ahora ellos querían separar los españoles puros de los orientales. De hecho, César, en algunas vallas de Colombia, de República Dominicana, de Puerto Rico y de Venezuela, hay eventos donde se limita la participación del gallo con presencia de oriental. Es cierto. Sí. Entonces, esto permite que la gente ya sepa a qué van a jugar. ¿Por qué por los orientales esos de 4, 5 kilos, cómo, cuándo, lo vas a comer? No, pero es en Perú. No, acá no. No, acá no. No, acá, sí, acá, esto de la moda de los orientales, es prácticamente imposible detenerla. No es moda, esa no es moda, eso, fue una ventaja que encontró la caída. A lo mejor le sirve la última estadística que tengo, no la hemos hecho más, pero el último evento que se hizo, el de Guadalajara. El último evento que hicimos en Guadalajara, en febrero, fue el último evento que se hizo, la estadística era que el 61% de los gallos que no tenían apariencia de oriental, habían ganado con respecto a los demás, ¿no? Tengo un muchacho al lado del juez del asiento, Darío, que está señalizando con cruce de oriental, oriental o absolutamente navajero, o sea, que tiene apariencia absolutamente navajero. Ya es muy difícil en un ronje, por ejemplo, saber, ¿verdad? Es imposible saberlo, o hay razas que tienen un octavo, un 16 que tengan. Todos tienen algo, no está contaminado, al final del cuento. Pero, ahorita, aparentemente, en el 61 punto y fracción por ciento, ganaron los de apariencia navajera sobre el grueso de orientales, me explico. Y aparte, otro dato, yo creo que ya no faltaban ganadoras. Sí, sí. Yo creo que en la actualidad es que están enseñándose a defender a una moto. Yo también veo lo que dicen los gallos navajeros, los están enseñando a pelear contra los exiles. Y la misma, son más finos, son más rápidas. Buenas tardes. Lo que tratamos de desglosar aquí son los 15 segundos que se le dan a partir de que los saltadores libran el gallo para que puedan levantarlo. Que según varias opiniones, pues, de los que estamos aquí, es una ventaja para el asil, o el gallo que en cierta manera trae infusión. Vamos hablando de sangre oriental. Ese es el, digamos, el punto medular ahorita. Sí, si aquí estuviera Don Gonzalo, él se opone a la segunda prueba. Don Gonzalo Murillo se oponía a que se soltaran en la segunda, en el más cercano, en la intermedia. Claro. Porque él juega orientalizado. ¿Sabes por qué me dijeron que quién puso los 15 segundos para levantar el gallo? Realmente lo puse yo, pero ¿quién lo institucionalizó? Que cuando se cambió a que se levantara el gallo, no lo puse levantar. O me dijo Roberto que, cuando estaba usando la cobertura, me dijo, nada. 15 segundos para levantar el gallo. O que él trajo, fue de los primeros que trajo una partida de cines. Sí, sí, fue de los primeros. Y no fue él, fue el señor Madrazo, o sea, curame el señor Madrazo. ¿De dónde fue el segundo? ¿De dónde me gustan? De dónde me gustan. Pero el que primero se atrevió a meterlos fue Madrazo. ¿Cómo se llama el partido de Félix Madrazo? De Tejocotal. Cierto, de Tejocotal. Que empezó a hacer estragos con sus cruzas de oriental. Que lo soltaba y no se movían de ahí donde él lo soltaba. Y todo el mundo chillando a sus gallos de atrás. Llegaba nada más a morirse, a recibir. No, no recibían. Fíjense ustedes que ven tantas peleas, 20 veces más que yo. Quizás sumado 50 años, pero normalmente... No, no, espera. Llega el gallo y a la hora que ve que el otro ahí no se mueve, se voltea. Hay varias opciones, esa es una de las que para algo de lo que pasaba. ¿De lo que pasa? Sí, con el Tejocotal es algo de lo que pasaba. ¿Cómo se le empezó a competir al Tejocotal? Ya no chillabas tu gallo navajero. Para permitir que se fuera enfrentando, ¿verdad? Como lo hacen los filipinos. Solamente así se defendió uno del Tejocotal. Después vino Bustamante. Bueno, de entre la evolución que yo vi cuando íbamos con Patiño y con Erasmo Morales. Que yo acompañaba, lo acompañaba a usted. Lo acompañaba a Tejocotana, a la verdadura. La clama, la dame, la dame, la dame, la dame, la dame. Todos los que acompañaba a las clama. La parte nunca pudo ganar con el Tejocotal. O sea, nunca pudo ganar. Exacto, es muy cierto. Yo soy testigo de eso. No soy testigo de eso. Y tampoco le ganaban los primeros personas que traían orientales. Nunca fueron rivales. Algo pasó. No sé qué pasó después de... No, evolucionó. Así. Exactamente, eso fue lo que pasó. Tan ha evolucionado. O sea, que ya... Este no ganó. Este es la liga. A ver, vos, hermano, hace 50 y 40 y tantos años, ¿cuántos gallos giros jugaban en las paredes? Decían que no ganaban ni en las películas. Y ahora me encuentro con una bola de... Yo fui primero que lo saqué. Y fue un mes súper nervioso que era para que se defendieran. Los brevis. Los brevis, ¿no? Los brevis, ¿no? Oye, no me eches un giro. Ahí están los... ¿Eh? Sí. Ahí están los brevis. Bueno, y ahí saqué, me dijo un día... Vamos sacando un... Ya tengo una gallina ahí, que me dio no sé quién. Quiero sacar, van a salir giros. A ver, vamos a jugarlos. Para mí, es decir, los mejores gallos que he tenido en ese tiempo. Porque tenían tal habilidad, que no la tienen ya ahorita, que se levantaban a donde se levantara el otro gallo. Yo llegué a ganarle al canto, le gané una pelea, donde el gallo vio que dominó el otro, y se hizo un lado, y se tiró la pata, y salió muerto otro gallo. Yo no, todavía no la creo, es porque la vi. Había, había... Llegaba el gallo, Sobre esa época... Llegaba, se salía, se salía, En el tiempo de jugar con el gallo. A no levantar al otro la gorrilla, porque... ¿Cómo le hagan a su voz así, si nunca levanta la gorrilla? Pues muy pequeña. Muy pequeña. Y el otro, pues es, dice, a ver, este quiere algo conmigo, ¿no? Tú debes de acordar de aquellos Kelso, de este hombre, Don Ramiro, Don Ramiro Santos, unos Kelso que también, parecen helicópteros. ¿Cierto? El Kelso ha sido siempre uno de los mejores días que hay, hasta la actualidad. Todo depende también del pastor, del contrario, no hay algo imperdible. Es decir, olvídense que a la regla que hagan, eso es como, pues, lo que sea, más vale imperdible. Permite hacer estadísticas, y es lo más válido. Más que las apreciaciones, las estadísticas. Nosotros de aquí para adelante, o acá para adelante, era la idea de seguir haciendo estas, de color de gallos, color de patas, color de cabezas, y tipos de orientales o no oriental, nada más, oriental o no oriental. O sea, como ya con que se vea un poco de impulsión oriental, considerarlo como oriental. Y poner a disposición de todo el mundo esto, ¿no? Pero, para mi percepción, sería justo momento para esos Bredys que usted trae a esos gallos violentísimos, Don Rui Bredy, que no daban tregua, no daban espacio. Ni un asil sería rival para esos gallos. Pero, desgraciadamente, las cruzas que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, hasta los gallos de hoy, ya no son los gallos violentísimos, son gallos abusados, de que se cuidan, etc. Pero, ese tipo de gallos no van a ser rival para un asil cuando el asil es el rey de ese tipo de combate, ¿no? Que van vivos a un solo tiro mortal. Sí, como dice Don Miguel, o sea, entran ahorita, el 90% de los gallos navajeros entran al juego del asil. Sí. Y ahorita es raro ver el gallo que, como usted dice, que entra y domina y que no le da chance. No le da tregua. Lo que pasa es que los pastores también se están enseñando a preparar los gallos, es lo que dice Mano Arturanovo. El pastor quiere decir mucho. Se están enseñando a prepararse para jugar contra asiles. Sí, claro, claro. Pues es que es como todo, todo va cambiando, todo va evolucionando. Mira, ahorita se están usando las monas, estas que les pone las claves en el suelo, y tú sueltas a tu gallo, y sacas por aquí y sueltas. El gallo va a ser que nunca le va a entrar, ese gallo no se va a mover de ese lugar. Y es así como le van enseñando. Pero seamos ciertos, el gallo lo que traen sus genes ya, es lo que va a comandar a la hora de la hora del combate. Y si un gallo es vivo y no se deja pegar, va a caer 100% en el juego del asil. Sí, claro. Se pega, ocupan esos gallos de aquellas épocas, esos violentos que se cegaban, entraban y a lo que quisiera, y no daban espacio ni tregua. Al tú por tú, ¿cuándo le va a ganar un asil a un navajero de ese estilo? Desgraciadamente, ahorita le viene muy bien el estilo de combate del navajero actual a los años orientalizados. Que viene de maravilla. Pero esto es una cuestión de capacidad, un ejercicio de capacidad de los gallos, ¿no? En todos los tiempos asilos. Y de hecho, hay un detalle que a lo mejor no han puesto atención. Se están haciendo más comunes los derbis de gallos asiles, o de cruzas, ya sí. Y ahí sí, pues todos son de lo mismo. Aquí la verdad es, ¿quién crees que está más inconforme de esta situación? Siempre ha sido usted. Lo que pasa es, o sea, como por ejemplo, no es nada así, los más inconformes son los empresarios. Porque, o por ejemplo, el navajero. ¿Con qué? Sí, la apuesta baja. La apuesta baja. Si le invitas un compromiso, tiene que ser navajero contra navajero. Sí. Pero ya vemos, por ejemplo, hay situaciones que también dicen, oye, ya no se pueden reforzar. Y cuando hay doble compromiso, uno hace el doble compromiso con el propósito de que puedas contar con el gallo a la muerte del otro partido que no está contra ti. Claro. Está cortando, y si tú vas perdiendo, pues hay una fuerza. Entonces ha habido participantes que dicen, oye, pero no se vale reforzar. Pero yo creo que en el gallo, dando el peso, tú presentas tu gallo y no hay ningún problema, no es libre, ¿no? Ahorita que comento a Arnoldo, que dice, oye, en mí me invíteme, pero que sea navajero con navajero. Entonces sí va a ser un conflicto, porque puede pasar de que el rival don Arnoldo diga, está bien, llevo un navajero, pero sus gallos no le cortan nada. Y está otro partido ahí que trae así, oye, este es un gallo, para metérselo al partido de Jiquílpa. Entonces ya usted va a decir, espérame, yo ya no juego, porque ya me están metiendo una cinta. Entonces sí se pueden armar ciertos conflictos ahí. Pero eso fue algo que se habló desde un principio, que el señor dijo, si hay animales con infusión de oriental, no es rival para mí, ¿no? Sí, pero... Eso se habló desde un principio. Sí, pero usted sabe que puede tener 5-0 el compromiso. Allá por ejemplo en Culiacán se juega la nueva pelea, y el otro partido está buscando de cualquier manera ganar una pelea por la otra. No es el que es suyo, no es para eso. Para decir que si este sistema puede enfrentar la situación de la pelea, la distancia, el ruego, las rayas, la raya intermedia, el soltar el gallo en su lugar, el chillar el gallo, ya puede llegar a mezclarse las dos. De eso se trata la reunión, ¿no? Necesivamente de que pueda haber eso, porque si no, si no, si yo no juego, yo tampoco. Los cárceles son opciones. Sí. Los cárceles son opciones. Volvemos aquí a lo mismo. El punto principal y el meollo del asunto es que para los señores tiene cierta ventaja. Bueno, no hablemos de cierta, tiene ventaja el asil o el gallo con infusión de sangre oriental. Lo que se busca es que sea un poco más equitativo, más equilibrado y buscar opciones. No tanto como así como, papá, de que no, ya no juego. Porque ¿cuántas veces no hemos visto? Y aquí está Don Edgar. Por ejemplo, un solo partido, un mismo partido, lleva nueve gallos navajeros y lleva nueve asiles. Si el navajero no quiere, va a meter los asiles o viceversa. Si el asil no quiere, va a meterlo el navajero. Pero lo que se busca, lo que Don Arnoldo quiere es que sea un poco más... Bueno, el asunto es que sea un poco más equitativo. No, no, tampoco. Buscando opciones. Claro. Sugeriendo, pues. Sí, exactamente, es una sugerencia. Y buscar la manera de que sea un poco más equitativo. Y la sugerencia es soltar en reyes intermedios. Al momento que... Y desaparecer los 15 segundos, yo quiero levantarme gallo y me levanto, pues tampoco no me voy a... Como dicen, suerte y ya me levanto. No, no sabemos que puedes buscarlas también, ¿no? Sí, sí, hay que reglamentarlo. Porque ahí se difiere porque eso de... Era un problema, se lo dijo él, ya, y yo estoy de acuerdo porque ya lo viví. Eso me tocó ver a la parra que agarró un gallo así, entonces esos dos pasos para atrás se lo metió a la mitad del anillo para echárselo a la fila encima. Tampoco. O sea, hay cosas que son... Pero a veces están desesperados y hacen groserías. O que sueltan el gallo y lo vientan para atrás y se le atravesan para no dejarlo pasar. Buscar algo... Pues está bien fácil. Es muy fácil. Hay una pelea con amplia evidencia de groser oriental. Cuando ambos son, sin problema, es cosco, pero cuando hay una evidencia donde ella no tenga mucho de oriental, la pelea se tiene que ir a las rayas intermedias, donde el navajero puede tener mucha ventaja, porque tú le sacas coraje a tu gallo, es que no se va a pasar. Un gallo cuando lo sueltas a distancias cortas navajero, no se pasa. Pero está parejo, porque el anillo es cortador de por sí, es un... Pero muchas veces no lo pega más que... El otro asecín, que a lo mejor no pega ni una. El asecín necesita visualizar desde lejos a su olivar. Viene el otro, lo está cazando, lo está cazando, y entra o no, se saca o se saca. Pero cuando es una distancia corta donde va a ser ventaja para el navajero que va a llegar con una metralleta encima del otro, el otro muchas veces lo que se acomoda en utilizar el coraje, muchas cosas ya tiene unas cuotas cortadas. Esa podría ser una manera de controlar las cosas. Yo le hemos estado... Yo le hemos estado viendo, no sé, hubiera sido bueno si hubiera sabido que se trataba hacerme de algunos videos, algunos chavos muy vivos, nuestros jóvenes, ahora se andan de los pastores jóvenes, se han dado cuenta que sueltan el de atrás, ¿verdad? Y entonces, no lo chillan, lo ponen. Hay asiles que sí son bien entrones, que van y como... Sí, hay ciertos tipos. Pero si ven que no entra el otro así, ni se queda parado allá. Ya cuando los mandamos a la raya del centro, entonces el que tiene el navajero sí lo chilla. Lo chilla, lo chilla, lo chilla y lo pone para que... Y ya en la distancia corta, el asil lo único que tiene es que quiere esquivar, pero ya el gallo en el agujero ya no se pasa tan fácil. Ya lo tiene visualizado, lo tiene más en contexto. ¿Otra vez se trata? Pues esa es la manera en como... Yo no soy soldado, no soy pastor, pero es como he visto a algunos chavos que se comentan. Y ya cuando lo tuvo en la raya cerca, o sea, ya en la segunda, le sacó coraje tal cuate y al soldado le valoran mucho. Muy observadores a algunos chavos. Por eso, porque aquí en su palenque aquí ha existido esto. Y más aún porque el juego es chico. Entonces, yo estoy adentro y yo... Yo no creo que has tratado mucho. Escucho las sensaciones desde lo que comienzo. No, no lo chilla, me toca estar cerca del pasado. Claro. Y lo chilla el recio y ahí es donde la ventana a lo mejor ya no es ventana. Claro. Ya es un equilibrio. Claro, como dice él, aquí no ganan mucho los ejes porque es corto. No, no, no fuera mucho, eso era un partido. ¿Por qué? Porque ya se han perdido. Pues porque no les conviene echarlos aquí, porque la vela no les favorece. Por eso, pero no es que se lo favorece, es que tiene que ser pareja. Que no tenga ventaja ni tú ni yo. Pero los otros paneles que sí se nos permiten, porque se corta, que se corta, que maneja mejor el galo, que lo defiende, que lo auxilia, en fin. Yo creo que es la mejor... No tengo la regla aquí, que en la ocasión nadie la quiere, pero es la mejor regla aquí hay. Tantos segundos de atorralo. Ah, ya me acuerdo. Si tú analizas cuántas veces está atorralo el galo, realmente es el 3, 4% de esa foca. Entonces, sí, y me ha costado trabajo, pero hoy después de 3 temporadas que llevamos jugando con los gallos, con la regla del gallo atorado, todos los partidos que juegan conmigo están de acuerdo. Lo único que hemos hecho es que bajamos, al principio empezamos con 10 segundos, y lo bajamos a 5 segundos. Porque 10 segundos, a veces cuando era evidente que el gallo está atorado, sobre todo cuando es en la cabeza, pues era un martirio para el gallo. Pero cuando lo bajamos a 5 segundos... Vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces te han matado un gallo que está atorralo en la cabeza? Casi nunca. Nunca. Ni en la cabeza ni en el alto lo matan. No. Pero si lo pueden dejar ciego, lo pueden hacer ahí. Pero, al final de cuentas, los 5 segundos son muy justos. Los 5 segundos de gallo atorrado son muy justos. Pero nos ha funcionado muy bien. O sea, empezamos 15, bajamos 10, y ahorita en 5 segundos todos los partidos están muy contentos. Y yo creo que una cosa que se ha evitado es contadas y resultadas. Que como ya no llegan desesperados, ya tienen un poquito de margen para hacer las cosas, y esto va reduciendo el número de heridas que se daban en ese tipo de veces. Por ejemplo, si no hay de que el soltador mete las manos forzosamente, si no había nada. Las cosas son más legales. Y otra cosa, muchas veces, cuando hay de que el gallo se destraba inmediatamente. O sea, no requieren del soltador para destrabarse. Y eso es muy evidente, porque el gallo se mueve y se destraba en los 5 segundos la mayoría de las veces. Así es. Entonces ya no le das chance a que el soltador meta más no que lo mueve y lo retire. La mayoría de las veces los gallos se destraban solos. En nuestro caso, hoy 5 segundos ha sido muy bien aceptado por todos los partidos. Bien aceptado por los soltadores. Y la gente está contenta con esa arma. Yo lo que digo es que tiene que ser aceptado por todo el mundo. Entonces el empresario, con sus reglas, ya saben cómo van a jugar en tus alente. Entonces van a ir contigo, porque ya saben cómo van a jugar. Un claro ejemplo es el lémite. ¿Verdad? O sea, tiene sus reglas. O a quien quiera jugar, va a pasar a estas reglas. O a quien quiera jugar, va a pasar a estas reglas. Por ejemplo, una regla que hemos puesto nosotros es la del cambio de nada funcional. No obligatorio. Que puede ser. A uno le gusta también. Pero muchas veces el gallo ya está muerto. ¿Para qué le cambia a nada? O muchas veces no requiero que el gallo cambie. Y si los dos partidos están de acuerdo en no cambiar la trabaja, continúa de inmediato. Si uno quiere cambiar, pues se cambia. Y el que no quiera, pues no cambia. Pero le dan la oportunidad a un gallo que no necesitas moverlo. Lo dejas ahí. Mi gallo ya está muerto. ¿Para qué voy a gastar una? O a mi gallo no lo quiero mover. Sí, porque me hicieron totalmente con usted. Y le voy a decir por qué. El señor Miguel juega 200 pesos en una pelea. El gallo a lo mejor trae un tirito. Se le presenta la oportunidad de cambiarle la navaja. La navaja ya está castigada. Si es el tirito y lo pega por aquí, ya no corta. Porque la navaja ya no tiene ni punta ni tiro. Y en cambio una navaja fresca, se gana una pelea. Entonces dale la oportunidad al gallo de que pueda ganar la pelea. Pero por eso es opcional. Pero no debe de ser opcional. Es obligatoria. Si tú consideras que tu navaja está engañada, cambies. Pero no te voy a decir cuál es la situación. Ahí tú has sido tú como partido o como soltador. Pero no como empresario. Onde el que apuesta al gallo X. Tiene derecho a tratar de ganar aunque el dueño lo vea medio muerto. Que le hagan la lucha hasta la última. No es tú como dueño del gallo. No vales ahí. No cuentas. Cuenta la gente que es el público que apuesta a su empresa. Tú ya es un club, ¿verdad? No, no, yo no sé. Pero he visto a nosotros que ya lo han ido a adoptar. Que el cambio es opcional. Sí. Porque hay veces que... Ahí es. No, no, no. Migan, yo está muy... Porque me voy a jugar. Yo tengo la regla. Ya sabes a lo que va. No se lo dice, ya sabes a lo que va. Y la gente sabe y se anuncia desde el principio. Ya la gente tiene... Es como, decíamos ahorita del ínter. Ya conocen las reglas, ¿no? Ya saben cómo son. Todo esto. Quien quiera lo acuerde. Quien no quiera lo acuerde. Y ahí... Y lo más importante, yo creo que independientemente de que seamos empresarios, no empresarios, es que los partidos estén de acuerdo y estén a gusto con las reglas que les exponen. Y que crean que sean parejas para todos. O sea, hay una regla que es dispareja, que pudiera ser ahorita que se vale debatir sobre la silla y el pulgarero, ¿no? Porque si yo tengo asiles, pues obviamente no voy a estar de acuerdo. Ahora otro punto que... Otro punto, discúlpame que te voy a decir. El punto es muy válido, lo que ustedes dicen. Es mi empresa, yo pongo las reglas y así se juega. Es muy válido. Pero ahí dice el señor algo bien válido también. En lo cual yo me identifico con unas palabras que yo se lo he citado, Edgar. Y si yo quiero que los que vengan aquí, si viene uno de Chiapas, viene uno de Chihuahua, viene uno de Sonora, jueguen igual. Que las reglas sean las mismas. En el fútbol, a nivel mundial hay un solo reglamento. En el béisbol hay un solo reglamento. En los gallos no hemos podido hacer eso. Por ideas así. Si nos unificáramos todos, si queréramos un mismo reglamento, el que fuera. Para saber a qué jugamos, en cualquier palenque, todos jugaríamos más a uno. Las reglas pueden ser las mismas bajo ciertos cambios, ciertas modificaciones que por así convengan a la empresa. En este caso, don Arnoldo, la regla de los gallos atorados. La regla de que pueden levantar los gallos en el momento que ellos quieran. ¿Sí? Hay ciertas modificaciones, pero al final de cuentas el fallo es en base a nuestro... No, no, no. Lo que pasa es que el gallo tiene que caminar determinada distancia para poderlo levantar. Estoy yo de acuerdo porque a mí me pasó una cosa que le dije a yo. Yo solo me acuerdo con el... Si yo puedo levantar el gallo de lo que yo quiera, porque no va a pelear. Lo aceptaron. Entonces mi pastor y el soltador, que no era del otro mundo que es. Agarraba, lo sacaba. Lo que le dije a yo, se lo levantaba cuando lo levantaba. Y luego lo voy a poner y lo voy a levantar. No está bien. No lo dejas, si lo pones y lo levantas, lo puedes o lo vas. Pues no, no se vale. Pues el contador reclamó y yo tengo que aceptar. Y resulta que las peleas que hizo eso, se las ganaron a un soltador. Y las peleas ya después que eran libres, se las ganaron con los 15 segundos y normal. Normal. Bueno, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque el soltador, pues no. ¿Qué idea tiene? Entonces, si no sabes soltar, si no tienes una idea de lo que son los gallos. En todos los aspectos, ustedes tienen que tener conocimiento de lo que es el gallo. Sí.